No estamos solos, tenemos visitas en el estudio. Tenemos una invitada que ya le agradecemos a Luciana Plini que vino a charlar con nosotros porque queríamos tener una voz autorizada ya que mañana hay una fecha que es... Sí, el 3. El 3, perdón. El 3 es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, Luciana, trabajando con personas con discapacidad que antes que nada buenas noches porque todavía estamos escuchando a vos. Sí, sí, no te estamos perdón, estamos hablando, estamos bajando a hablar. Para toda la audiencia y bueno, desde ya muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por haber venido. Por venir a este horario, encima que no es muy... No es un horario muy amigable a veces, pero bueno, en este horario es en el que estamos charlando, que por ahí también, incluso la gente también, por ahí la agarramos un poquito más distendida en la casa, allá mientras estás cocinando y todo eso y para la oreja con otra comodidad que por ahí se está trabajando o algo de eso, se les complica un poquito más. Que es algo que, bueno, personalmente me ha pasado en ocasiones en las cuales me he encontrado trabajando en algo donde uno está vinculado a veces con personas con discapacidad, donde desde afuera a veces uno, si no tiene un contacto directo en lo que es un familiar o algo así, es como que a veces cuesta decir, bueno, a ver si hago algo mal. Uno va como con miedo o como con demasiada pausa. Y el niño de meter la pata. Tratando de no meter la pata, sí. Creo que quizás lo que primero me interesaría preguntarte sería qué consejo hacía la gente en ese sentido. Es decir, no vas a meter la pata o cómo tomarlo y cómo encararlo. Claro. Bueno, por ahí es difícil, como vos decís, para las personas que no tienen contacto habitualmente con personas con discapacidad. Yo creo primero que a veces es como un tema de ignorancia, de desconocimiento y mucho miedo a veces al concepto de discapacidad. Es como decir discapacidad, es como decir, no sé, algo malo, algo terrible. Y yo siempre cuando doy clases o cuando les explico a mis alumnos, hablamos del término discapacidad y hablamos del prefijo dis, que es una alteración, una dificultad en la capacidad. ¿Quién no tiene de nosotros una dificultad, una disminución, una alteración en la capacidad? Cualquiera de nosotros usa anteojos, o sea que hay una disminución de la visión. Por ahí empezamos muchas veces a charlar y a abordar un poco el tema de la discapacidad, que muchas veces, como decía, el tema es la ignorancia, el desconocimiento. Yo ya soy un poquito vieja y hace como 20 años que trabajo en este tema, en el tema discapacidad, en lo que es la prevención, la atención, la rehabilitación de la salud. Así que también depende muchas veces de la discapacidad. A mí también me ha pasado, a veces en el ámbito de educación, de tener alumnos con alguna discapacidad sensorial, por ejemplo una disminución de la vista o ceguera o hipoacusia. Y por ahí el tema de cómo abordar, cómo dar las clases, que no se sienta mal, porque a veces uno generaliza o habla para toda la clase y él por ahí no está entendiendo algo, o no lo ve, o no lo escucha. Pero uno va aprendiendo sobre la marcha. Lo importante es, yo siempre, hablarlo con la persona, naturalizarlo. Es nuestra persona que tiene una disminución, una alteración de una capacidad como cualquiera. Entonces yo creo que a veces, muchas veces, la persona es la que te dice qué hacer o cómo seguir. ¿No es cierto? Lo que sería, por ejemplo, en el ámbito educativo. Y en el consultorio uno aprende muchísimo de sus pacientes. Pero muchísimo. Yo soy muy preguntona, de preguntarles mucho de la vida diaria, de, bueno, si hacen, no sé, actividad de aire libre, del área laboral. Y ellos mismos te van enseñando y te van contando cuáles son sus dificultades. Muchas veces nos reímos juntos a veces de cosas que nos pasan, o que les pasan, y uno a veces tiene miedo de abordar el tema. Y ellos son los que verdaderamente por ahí te ayudan a que vos puedas entornar y comunicarte, y que puedas entablar una relación y después, bueno, obviamente un tratamiento y una rehabilitación. Yo creo que lo principal es conocer, es sacarse ese miedo y aprender, leer, estudiar. Y después las personas que nos dedicamos a esto, nadie nace sabiendo. Así que sobre la marcha vamos aprendiendo y vamos capacitándonos porque es imposible salir de la facultad con una visión específica de cada discapacidad o cada alteración o trastorno, lo que sea. Uno sale con una mirada muy global, muy general, y después uno va como especificando ese conocimiento, se va especializando, y bueno, y ahí como que tenés muchísimas más herramientas para trabajar y para abordar esta problemática. Sí, creo que nunca dijimos, o sea, te presentamos, pero nunca dijimos de qué trabajabas, porque entre otras muchas cosas, Luciana es terapista ocupacional, y no sé si nos querías contar como en qué se basa ese trabajo siempre en torno a la discapacidad. Yo siempre cuento que cuando yo iba terminando mi quinto año, no tenía mucha idea de lo que quería hacer. Es más, iba a estudiar bioquímica, nada que ver, o sea, iba a estar, no sé, dos meses en la facultad. Siempre cuento esto y le cuento mucho a mis alumnos lo importante de haber descubierto la vocación, porque yo sé que yo amo ser terapista ocupacional, es algo que yo creo que uno, como cualquier otra profesión, uno nace para eso y para mí no es un trabajo, porque es un placer ir al consultorio. La terapia ocupacional yo tampoco sabía de qué se trataba, porque es una carrera que no tiene muchos años, tiene un poco más de 50 años, es una carrera nueva, relativamente nueva en nuestro país. Ahora, gracias a Dios, se estudia en varias provincias, se estudia en varias facultades privadas y públicas. Cuando yo me tocó estudiar, no tenía tantas por ahí posibilidades como hay ahora, y menos, nadie, nadie estudiaba terapia ocupacional. También es una carrera que es estudiada por muchas mujeres, no es elegida por muchos hombres y muchas veces los pacientes quieren un terapista hombre, porque tiene que ser una mujer, ¿no es cierto? Y la terapia ocupacional es lo importante que tiene, que tiene una mirada holística, una mirada general del paciente. No es reduccionista como, por ejemplo, a veces, que si uno dice, bueno, la psicología se enfoca a la mente, no sé, el kinesiólogo por ahí a lo motor. La terapia ocupacional ve a la persona como un todo, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte social, motriz. ¿Y en qué nos basamos? En que esa persona, después de una enfermedad, después de un trastorno, después de una discapacidad, de lo que sea, vuelva a ser independiente en todas las áreas de su vida. Si hacía deporte, si trabajaba, que pueda volver a cepillarse los dientes, que pueda bañarse solo, que pueda vestirse. Obviamente que depende de la enfermedad, de la discapacidad o del trastorno, cuál es la secuela o por lo que esté transitando. Pero siempre apuntamos a la independencia y la calidad de vida en todas las áreas del ser humano, de vida del ser humano. Sí, se podría decir entonces que es como brindar herramientas para... Exacto, para tener una vida independiente y seguir, seguir viviendo, porque muchas veces, a veces, o sea, a uno le pasa que la enfermedad o la discapacidad o el trastorno irrumpen la vida de la persona. La destruye, se podría decir, porque tiene que volver a aprender un montón de cosas. Y con eso la familia también, porque no es solamente que afecta a una persona, afecta a todo el ámbito familiar. Entonces, muchas veces, trabaja con la familia, y en el ámbito escolar, y en el ámbito laboral. Es una carrera, la verdad, que hermosa y es muy rica en cuanto a la posibilidad laboral, porque vos podés trabajar, no sé, en adicciones, podés trabajar en el ámbito comunitario, podés trabajar, no sé, con HIV, con quemados, traumatología, podés trabajar con pacientes neurológicos, con niños, o sea, con adultos. No puede ser que algo no te guste si le elegiste la terapia ocupacional, porque algo de todo lo rico que es, te tiene que gustar. Yo personalmente, bueno, empecé trabajando con niños, y después descubrí que me gustan más adolescentes, digamos, adultos y adultos mayores. Mi gran pasión son los adultos mayores. Así que, específicamente, me especialicé en todo lo que es neurorehabilitación o estimulación cognitiva, y trabajo mucho con deterioro cognitivo y con tipo de demencias. Y después trabajo mucho en traumatología, todo traumatología de miembro superior. Pero bueno, eso ya fue a partir de 20 años transcurridos. Al principio uno va probando y va trabajando un poco con todas las poblaciones, hasta que encuentra con qué población se siente más cómoda y haciendo qué, ¿no es cierto? Pero en sí, por ahí todos los alumnos que he tenido que se han acercado, ya sea cuando están en el secundario o ahora en la facultad, hacer algún tipo de pasantía o de práctica o de ayudantía en el consultorio, yo les digo que, bueno, que no se desesperen, que vayan probando, que vayan viendo y que después uno se queda en el lugar donde se siente más cómodo y más seguro. Pero obviamente que siempre hay que especializarse, porque en salud, tanto como en educación, siempre hay cosas nuevas, herramientas nuevas. Sí, supongo que vos dijiste 20 años, desde hace 20 años acá deben haber cambiado y actualizado un montón de cosas, más en torno a la discapacidad que era algo medio oculto antes. La bibliografía que yo tengo, bueno, nada, con la que estudié es totalmente diferente, ahora los abordajes, los tratamientos, los marcos teóricos, todo eso ha cambiado y muchos de los alumnos que ahora van a ser futuros terapistas o son, te enseñan, ahora te devuelven todo eso y aparte uno también va dejando el lugar, porque uno ya no te da el cuerpo para hacer lo mismo que hacías antes, ponerle con un niño y tirarte al piso. Entonces, ahora, bueno, los niños te los dejo a bobos, fíjate en este área, y bueno, yo ya me dedico a estar en el escritorio. Yo sentada, porque ya no quiero. Claro, eso tiene, y bueno, y después también yo descubrí, estudiando terapia ocupacional, que mi otra gran vocación es la docencia. Y gracias a Dios pude mechar, pude mechar las dos carreras, las dos profesiones, así que bueno, yo puedo decir que soy totalmente feliz haciéndolo, haciendo lo que hago. Bueno, lo que decías también de cómo va cambiando el área de trabajo, digamos, en general, que incluso cambia hasta la forma en la que son nombradas las personas, en las que son nombradas las situaciones, las cosas, todo. Pasamos también desde hace un tiempo a decir, bueno, de referirse como discapacitado, como capacidades diferentes, persona con discapacidad. Federación, inclusión. También con muchas, no sé, también hoy era el día del VIH y hablábamos de eso, y que también es muy como importante recalcar que son personas con lo que sea. Personas con discapacidad, personas con autismo, personas con un trastorno. Siempre personas, como todo. Exactamente, son personas. Y eso sí, los conceptos han ido variando a lo largo de estos años, no solamente en salud, sino también en educación, y yo creo para esto de, bueno, de no herir, sí, de cuidar un poco las palabras y sobre todo valorar que es un sujeto, que es una persona como todas, como cualquiera, el tema, bueno, de tratar de incluirlo, de que haya igualdad de oportunidades, sí, y sobre todo apuntando siempre a la accesibilidad, a un mundo más accesible, a una ciudad más accesible, sí, los puestos de trabajo, sí, y para cualquiera. A veces uno no necesita tener una discapacidad, no sé, te fracturás una pierna, tenés que usar dos meses un yeso, una muleta, una bota, una férula, sí, entonces, o por ahí, qué sé yo, no sé, las mamás a veces con los carritos, muchas veces uno a veces tiene esto de la movilidad reducida, los adultos mayores, con que use un bastón, con que use un andador, sí, uno es yo, no es que es discapacitado, tiene una disminución de la capacidad o de la función motora, que ya cualquier vereda rota o cualquier escalón lo complica. Es posible para todo, o por ejemplo, bueno, esta gran movida que está haciendo la asociación CREAB sobre los carteles, esto con comunicación aumentativa y alternativa a las diferentes plazas, es bárbaro, o sea, no todos entendemos el lenguaje o lo que es la comunicación común, para otros es mucho más fácil, por ejemplo, leer pictogramas, leer estas imágenes, entonces son pequeñas cosas que realmente nos hacen más accesibles y más aptos, digamos, más empáticos con el otro. Es un poco la palabra clave ahí, de empatía. Y está bueno también, bueno, esta visión que haces, que bueno, entre todas las cosas que podríamos destacar de lo que hace Luciana a lo largo de su vida, que también, siendo consejada, siendo funcionaria, de cómo ves la realidad de cómo está la ciudad. Porque bien, o sea, si bien siempre hace falta, pero bueno, muchas veces también la realidad es comparar cómo está respecto a, también a veces otras ciudades, otros espacios. ¿Cómo ves vos a las flores en cuestiones de ser amigable hacia las personas con discapacidad? Y mira, yo creo que a lo largo del tiempo, a lo largo de estos años, a lo largo de los diferentes gobiernos, la ciudad en el tema de discapacidad ha mejorado y siempre se han hecho cosas en pos de esta mejoría. Yo creo que falta, sí, falta muchísimo. Y si uno compara en otras provincias o en otras ciudades, y sí, yo te podría decir que hace falta muchísimo. Con algo básico, a veces que los edificios públicos no todos tienen rampa, o por ahí le tienen rampa, pero no tienen la pendiente que tienen que tener. Y andás a subir vos a una silla de rueda con esa pendiente que tienen. Imposible. Pasa mucho también por ahí, no sé, en las escuelas que le debe pasar a los niños y también, no sé, gente que va a votar y escuelas tienen mesas arriba. Totalmente escuela, teatro, cualquier organismo público que necesita algo tan básico como una rampa bien hecha, ¿no? Lo mismo las calles. Si vos te vas a caminar por las calles de nuestra ciudad, no todas las calles tienen rampa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer dos venidas por rampa, una por la calle. O sea, eso no se corresponde, no se condice. Muchas rampas están en mal estado, ¿sí? Pero yo sé que se está trabajando, se está trabajando y se han presentado proyectos, hemos presentado proyectos con respecto a una ciudad más accesible, a la comunicación aumentativa alternativa, a esto del cuidado y mantenimiento de las rampas. Y bueno, gracias a Dios, ahora contamos con la asociación CREA, u otras asociaciones también que trabajan muchísimo por el tema de discapacidad. Ahora también esta asociación de miradas en relieves, ¿sí? Con los semáforos sonoros, ¿sí? Uno a veces no se da cuenta de esas cosas, porque uno, ¿ves? Está lleno, ¿no? De cosas que uno no se da cuenta. ¿Cómo cruzás allá en la Pellegrini y San Martín? ¿Cómo cruzás? Y a veces hasta uno viendo, no sabés para dónde mirar, porque te van a llevar con el auto. Entonces uno a veces no se da cuenta y tenemos que tratar de tener esta mirada más amplia, más empática. Por eso está bueno que nos unamos todos, las asociaciones, para poder pensar en una ciudad más accesible, más empática, más amigable. Que en realidad es beneficioso para todos, no solamente para las personas con discapacidad. Claro, que de hecho hay varias entidades, digamos, entre organizaciones y demás, entre el Centro de Día, Taller Alma, CREAB, Miradas en Relé, hay varios, además de, bueno, obviamente los organismos estatales. ¿Y existe o existe la idea o el proyecto de nuclear, digamos, en una mesa de trabajo? ¿O existe un espacio de una mesa de trabajo donde se sienten todas las diferentes instituciones que trabajan sobre esto? Sí, el área de discapacidad en general es un área que es muy... digamos, horizontal, ¿sí? Que se enriquece con la mirada de, por ejemplo, estas instituciones que son específicas en determinadas temáticas o con el tema de discapacidad. Yo sé que hay reuniones, en este caso, por ejemplo, ha habido reuniones con las instituciones de Apogar, ¿sí? Porque están trabajando fuerte para tratar de que este proyecto se haga realidad, algo que es tan importante y tan necesario para nuestra ciudad, que las personas con discapacidad, con multidiscapacidad, tengan un lugar para vivir, ¿sí? Muchos, y es terrible porque ha pasado que estos jóvenes adultos se han tenido que trasladar a otras ciudades, a otras instituciones, porque acá no tenemos dónde albergarlos, porque se les mueren los padres. Claro, tal cual. Y son personas que por ahí van a necesitar a alguien durante toda su vida. Alguien que esté con ellos, que los asista, que los acompañe, y es una tristeza, bueno, verlos partir de la ciudad, o en el peor de los casos, por ahí están instituciones que no son las correspondientes, yo creo que... Sí, que por ahí están preparadas para otro tipo de adultos o para otra cosa. Exactamente. Muchos lugares geriátricos tienen e incluyen personas con discapacidad. No tenemos un centro que albergue a las personas con trastorno del espectro autista, ¿sí? Con TIA o con CEA, condición del espectro autista. O sea, nos hace falta crecer muchísimo en ese tema. Pero se está trabajando, que es lo importante, ¿sí? Empezar y continuar. Claro, sí, sí. Y lo importante es eso, justamente aunar los esfuerzos. O sea, todo tirando para el mismo lado. Sí, y por ahí vos que hablabas recién y que tenés contacto con personas con discapacidad, otro tema también que por ahí falta son oportunidades, ¿o no? Sí, oportunidades, oportunidades laborales sobre todo. Cuesta mucho el tema laboral. Yo lo veo muchas veces en los jóvenes. Por ahí terminan, sí, egresan, tiene una inclusión. Y por ahí no saben, buscan, pero no se sienten cómodos en un puesto laboral. Es como que hay muy poquitas oportunidades. Uno dice, bueno, la municipalidad, el banco, un comercio. Pero no siempre todas las instituciones, a veces las públicas, a veces las privadas, están permeables y abiertos a recibir o a ofrecer un puesto para que trabaje una persona con discapacidad. Pero la discapacidad es mínima, ¿sí? Porque la discapacidad es nada, a veces es sensorial, a veces es visceral, porque puede ser hasta una discapacidad visceral. El tema es que yo justamente eso pasa por el desconocimiento, ¿sí? Por la ignorancia. Pero bueno, eso también es un tema que hay que trabajarlo, ¿sí? Porque es necesario mayores oportunidades para que no sea solamente quede en el taller alma, en un trabajo protegido, ¿sí? Que puedan incluirse y que puedan trabajar en cualquier puesto laboral como todos, ¿sí? Ese también es un rol de la terapia ocupacional, que lo que se hace es que se evalúan los puestos de trabajo, y se evalúan cuáles son las funciones o capacidades o habilidades, destrezas de esa persona, y se busca la compatibilidad para que pueda, digamos, tener una vida digna y pueda desempeñarse laboralmente, que es un área tan importante de todo ser humano. Sí, tal cual. Que también, más allá de lo que implica un trabajo, implica como un contacto con el otro, o sea, algo más social, más allá de... Sí, ganarte tu propio dinero para poder subsistir, algo básico, ¿sí? A veces la discapacidad irrumpe en una familia y esa persona era el jefe y le llevaba el alimento a toda esa familia. Entonces, hay que pensar un poco y hay que abrir un poco la mente. No es fácil, no es fácil, uno se va encontrando con diferentes barreras. Pero bueno, hay que empezar a trabajar y naturalizar esto, ¿sí? Que no es algo terrible la discapacidad. Yo te digo, a veces la gente le tiene miedo hasta... Dice discapacidad, tiene miedo de nombrarla. Y bueno, no tiene que ser así. Sí, que por ahí lo contrario, porque si fuera más nombrada no sería tanto el miedo. Exacto, es peor, está como siendo más discriminado, más excluido. Sí, tal cual. Ahí nos estaba llevando un mensaje, en realidad, que decía justo algo que dijiste por ahí en la pasada, que bueno, también yo me lo quedé pensando. Dice, ¿qué es una discapacidad visceral? Una discapacidad visceral tiene que ver con un órgano. Puede ser una discapacidad cardíaca, puede ser diabetes, puede ser con las personas que se hacen diálisis, alguna alteración, alguna afección en los riñones, ¿sí? Y también hay discapacidades que son transitorias, ¿sí? A veces uno tiene una discapacidad, pero por un tiempo, ¿sí? A veces se dan los carnés de discapacidad, pero transitoria. No es permanente, por ahí cuando uno a veces tiene, no sé, algo visceral, como podría ser una enfermedad, una leucemia, ¿no es cierto? A uno le dan un carné para que justamente pueda acceder a los tratamientos, para que pueda acceder a un pasaje en colectivo para ir a hacerse los tratamientos, ¿no? La medicación que es carísima. Y es una discapacidad que es transitoria, es por un tiempo. Después la persona se cura, ¿sí? Y ya está, ¿sí? La discapacidad muchas veces deja secuelas y otras veces no. Uno se recupera el 100%, ojalá todos nos recuperáramos el 100%. No pasa en los mayores casos, pero muchas veces sí. Sí, también que por ahí lo que decías de no nombrarlo, de que sea algo medio tabú, no es que son tres personas en la sociedad, teniendo en cuenta distintas discapacidades transitorias o no. O no, es como gran parte de la sociedad tiene... Sí, totalmente. Quien no usa anteojos, quien no usa una prótesis, una órtesis, un audífono. Sí. Pero bueno, por eso te digo, cuando uno habla de discapacidad, le parece que una discapacidad terrible, que tenés que ser, no sé, una multidiscapacidad. Y no, por eso hay que empezar a naturalizar esta palabra y que todos tenemos alguna disminución, alguna alteración en todas las capacidades. No somos perfectos en todas. No, imposible. Sí, y bueno, incluso así en este preciso instante no las tengamos o las hemos tenido y las vamos a tener con alguna quebradura, con la disminución de la visión y con cosas que... Totalmente, el deterioro cognitivo. Yo lo que más le tengo miedo es el deterioro cognitivo y el deterioro cognitivo todos llegamos, porque a medida que pasan los años, el deterioro cognitivo, o sea, sucede, se van disminuyendo las funciones cognitivas, como también los músculos, los huesos, no va a correr como cuando tenías 15 años. Sí, también hay todo un tema eso con el adulto mayor, con la vejez. Sí, que también es muy, muy tabú, como muy miedo llegar a viejo. Claro, miedo a envejecer, ¿viste? Y es natural. Una etapa más de la vida, que es maravillosa si uno la sabe vivir, la sabe aprovechar. Pero bueno, son todos temas complicados para abordar, para abordar, pero bueno, tienen que ser trabajados, y tienen que ser trabajados, por ejemplo, acá, a través de estos medios, ¿sí? Para que puedan ser difundidos. Y bueno, en las escuelas. A mí, bueno, me encanta dar clases, generalmente estoy en el terciario, y bueno, a veces en el secundario, y siempre trato de mechar algún tema, y lo relaciono con la discapacidad. Como ir de a poquito ahí. Ir de a poquito, claro, ir trabajándolo, ¿viste? Y por ahí los chicos te miran con los ojos grandotes, como diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero claro, no es algo tan extraño. ¿Y sentís que falta, tipo, en la educación primaria o secundaria, hablar del tema? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tendrían que haber más contenidos, porque hay muchísimas materias que se pueden relacionar con el área de discapacidad o con la discapacidad. Lo que pasa es que por ahí también habla del conocimiento de los docentes, ¿no? Todos por ahí conocen, no saben. Claro, sí, sí, por ahí tampoco saben. Pero bueno, hay que invitar, hay gente especialista, hay gente que está en el tema, una charla, ir con los chicos a conocer el centro de día, vayamos y hagamos, no sé, una actividad en común con la escuela especial. O sea, que en muchas instituciones yo sé que se hace y se trabaja en conjunto. Bueno, más de eso, ¿sí? Sí, sí, tal cual. Bueno, aparte también la idea surgió de traerte acá, de charlar con vos, en base a eso también, decir de, bueno, abrir los micrófonos y de conversar sobre los temas. De lo que no se nombra no se puede tratar, no se puede trabajar sobre eso. Sí, y también traer a alguien que sepa, porque si no es como siempre, no sé, en este caso nosotros dos o en lo que sea, hablando de distintos temas y es como, bueno, por ahí o alguien que trabaje o una persona que tenga una discapacidad va a saber tocar el tema mucho mejor que nosotros. Claro. Luciana, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te agradecemos por haber venido. Bueno, la verdad, de corazón, una charla hermosa, nos estaba medio apremiando el tiempo de la tanda. Sí, pero nos podíamos quedar horas, si no. Pero sí, la verdad, yo estoy para seguir charlando esta noche. Pero bueno, te agradecemos de corazón por haber estado con nosotros. Bueno, chicos, no, gracias a ustedes y gracias por abrir y generar estos espacios justamente para naturalizar, para concientizar y para visibilizar estos temas que son tan importantes para la sociedad y justamente para ser una sociedad con igual de oportunidades y especialmente una ciudad accesible. Las Flores tiene que ser una ciudad accesible para todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos.